Nuestro invitado de hoy, Mauricio Garcés, escaleño y administrador de empresas con énfasis en mercadeo digital, apasionado consultor en agendas para la implementación del enfoque de diversidad sexual y de géneros en la gestión pública. Hizo parte del Comité Ejecutivo de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado para el Valle del Cauca en representación de las víctimas LGTBI del departamento hasta el año 2021. Mao inició su activismo acompañando a hombres gay que viven con VIH desde el año de 1997. Fue uno de los primeros ciberactivistas del país comprometido para la creación de una agenda política a favor de la diversidad sexual, firmante el primer reconocimiento por parte del Estado colombiano el 28 de septiembre del 2006. En el 2009, asume como el primer representante del sector LGTBI ante el Consejo de Política Social de la Alcaldía de Cali y hace 10 años fue el primer candidato abiertamente gay que se presentaba para el Consejo de Cali. Los avances en la agenda y política de inclusión aquí, en El Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora. Mao Garcés por un departamento más incluyente. Mao, es rico tenerte en nuestro programa y sobre todo hablar de temas tan importantes como es la parte de la inclusión social. Bienvenido a nuestro programa, Mao. Angela y amables televidentes, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y por fin, después de tantos años de estar en El Ágora en que le dijeron a ser parte de este maravilloso proceso. Bueno, pues rico, sí, rico que estés aquí, Mao. Y pues quería preguntarte, empezando por preguntarte, ¿cuál es la política de inclusión que tiene en este momento el departamento? Claro que sí, ¿verdad? Nosotros en la comunidad LGBTI hemos dado una lucha muy grande por pasar de unos ejercicios históricos de discriminación, de marginación y que somos un proceso social milagro porque en menos de 30 años dejamos de ser primero delincuentes de los enfermos mentales y ahora tenemos una política pública de orden departamental, doctora Angela, que se aprobó el 28 de diciembre del año 2011. El año pasado cumplíamos 10 años de esa política pública departamental LGBTI y esa política pública específica para la inclusión, garantía y respeto de los derechos de las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, que además viene acompañada también de 10 políticas públicas, la de Cali y otras municipales que se han desarrollado en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, esa política pública, ante todo, ¿en qué consiste? Es decir, consiste en qué posibilidades, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente, ¿qué es una política pública? Por allá el señor que llama Harold Laswell, en el año 50, dijo que había unos problemas sociales que tenían que ser atendidos, unas problemáticas que tenían que ser atendidas por la administración pública, pues un problema que le pasa a algunas personas, luego se convierte en un problema ya social y luego la administración pública pone sus ojos sobre esta problemática y genera una política pública. Entonces, ¿qué pasa con las personas LGBTI? Pues históricamente han sido sujetas a temas de discriminación exclusiva, ocasionadas por barreras de imaginarios, culturales, sociales, en torno a la diferencia. Entonces, estas políticas públicas que tienen a generar los mecanismos para la garantía y la accesibilidad de derechos de las personas con identidades sexuales e identidades sexuales diversas. ¿Y qué incluye? Pues varios escenarios, un escenario va desde la misma sensibilización de la comunidad en general, en el respeto y la inclusión, pero también va a ejercicios de capacidades institucionales que las entidades no solo no vayan a discriminar, sino que antes avancen en la garantía de derechos. Y otro componente podría ser el de empoderamiento de las mismas personas que hacemos parte de la comunidad LGBTI para que hagamos de discriminar estos derechos. Bueno, es decir, ¿la comunidad LGTBIQQ también o solamente LGTBI? Sí. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Sí, señor. Sí. ¿Qué significa esa sigla? Exacto. Es un acrónimo en el cual, digamos, se ha construido una sombrilla de incidencia política. ¿Por qué razón? Porque, digamos, todo el mundo tiene una orientación sexual, todo el mundo tiene una identidad de género, unas corporalidades, y hay algunos estados que son mayoritarios. Pero la mayoría de la gente es heterosexual, la mayoría de la gente es cisgénero. ¿Qué es eso de cisgénero? Pues que no es concordar, que es concordante su sexo con su género asignado al nacer. Eso es cisgénero. Pero hay algunas cosas que no estamos dentro de esa normatividad que se creó sucedido socialmente de lo que era que la gente haga en torno a su sexualidad y a su género. Y ahí estamos las personas con orientaciones sexuales diversas. ¿Quiénes están allí? Mujeres que aman a mujeres, lesbianas, los hombres que aman a hombres, hombres gays, como yo, personas que aman a otras personas, personas bisexuales, LGB, ahí está la primera parte del acrónimo, por orientaciones sexuales. Está el tema de identidades de género diversas, que son las personas trans. Esa parte concordante que se espera que si nació niña se comporte de manera femenina, y si nació un niño se comporte de manera masculina, no. Hay personas que deciden hacer esos tránsitos, entonces se llaman trans. Entonces ahí estamos LGB, y ahora hablamos de las trans. Y las personas intersexuales, que no se pueden definir por sus características sexuales si son un cuerpo más de hombre o un cuerpo de mujer, y son personas intersexuales. Ahí está L, L, G, B, P, I. Son una sombrilla grande. Esas son cinco identidades que hacen parte de una sombrilla grande, que es la diversidad sexual y de géneros. ¿Y el Q+,? El Q+, este se ha ido ampliando porque hay personas que estas identidades les parecen como una camisa de fuerza. Y dicen, tiene que estar aquí, tiene que estar acá, tiene que estar acá. Y dicen, no, yo no tengo que estar ni allí ni acá. Yo no estoy ni en la normatividad más heterosexualizada. O sea, yo no estoy como la mayoría. Pero yo no quiero estar ni en una letra ni en una identidad. Simplemente estoy allí. Y son las personas queer. Es un anglicismo. Q es queer. Y plus, más, es todas las maneras de ser y de sentir que no sean mayoritarios. Ahí se incluye. Por ejemplo, se habla LGBTIQ y más. Esto se ha agrandado un poquito. Porque definitivamente parece que estadísticamente una de cada diez personas pertenece a esa comunidad. Sí, una de cada diez personas. Digamos, son estadísticas muy complicadas de llevar y de complejas de sacar porque no todo el mundo anda por allí diciendo yo soy homosexual, yo soy trans. Y a veces cuando hacen esos estudios es muy complicado que la gente se reconoce. Pero sí, digamos, que estamos allí. Se ha avanzado en el tema de contarnos. Pero ahí vamos. Y después, digamos, que se ha consolidado de que el uno por el diez por ciento de la población se reconoce de algún grado de diversidad sexual y de género. En este momento, por ejemplo, las autoridades electorales están reconociendo ya que si una persona no es ni hombre ni mujer puede decir que es otra cosa, ¿cierto? Claro. Esta parte se está trabajando. La registraduría, por ejemplo, ya amplió el tema de categorías, identidades de género. Entonces, antes te preguntaban, tú sabes, la pregunta dice sexo M y uno responde F o M. Ahora hay una posibilidad adicional y es de decirte que la persona es trans o no binaria. Digamos que se ha ampliado ese reconocimiento de las identidades de género y ese, digamos, es un gran avance porque no todo el mundo está allí o acá. Hay gente, hay una gran variedad de grises y eso corresponde, eso es lo que hace la registraduría. Mau, la secretaría, por ejemplo, la secretaría en la cual usted está, maneja, fuera de esa parte, maneja también la parte de género femenino? Yo participo en este espacio como sociedad civil. Yo puedo contarles de algunos ejercicios que tienen algunas entidades, como por ejemplo la alcaldía de Cali, que tiene la oficina el componente de diversidad sexual. A nivel de gobernación hay una secretaría que se llama la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual y esta secretaría, como usted lo anota, tiene el tema, como lo hizo el nombre y como usted lo dice, son tres temas, mujer, equidad de género y diversidad sexual. Obviamente están las mujeres, hay una política pública para las mujeres vallecaucanas, los temas de equidad de género, usted muy bien sabe de eso, doctora Ángela, hay un tema de brechas de género muy importantes y el de diversidad sexual. Mau, pues últimamente ha habido algo muy aburrido y muy penoso, diría yo, que ha sido grupos neonazi que han estado atacando a personas de la comunidad LGTBIQ. ¿Cómo ve usted esos ataques tan terribles? Es que es muy complicado, doctora Ángela. También hay la posibilidad que los opositores, las personas de acuerdo con las libertades individuales a hacer sus ataques. Bueno, pues es algo muy triste y muy preocupante, pues hace muchísimos años había, digamos, como una especie de discriminación, pues eso ya parecía que el mundo hubiera sobrepuesto a eso. Pero ahora aparecen grupos que dicen ser neonazis y que en alguna forma están haciendo esos ataques indiscriminados, como ese ataque que hubo recientemente, creo que en Bogotá, con una pareja. ¿Qué se puede hacer o cómo se resuelve ese problema? Pues la educación, señala, desde la escuela, desde la familia misma, digamos, la familia tiene que empezar a reconocer de que hay enseñar a los niños, niñas, que hay otras maneras de amar, el respeto por las personas con orientaciones sexuales, identidades de género diversas, es muy importante. La escuela también es un espacio donde no solamente respetar a las personas con LGBTI, sino también respetar a la diferencia, incluir por el tema étnico, el tema estamos hablando de racismo, todo este tipo de conductas de intolerancia sutiles que empezamos a tener en lo práctico, se van haciendo expresión en temas tan complejos, no solamente como el tema de Bogotá, que este grupo neonazis empezó acentando contra unas gradas de diversidad, unas gradas donde estaba la bandera del orgullo, y ahora ya ha pasado a agredir personas, ejercicios tan complicados como los que se viven en la ciudad de Medellín, donde asesinaron en menos de dos meses a seis hombres homosexuales. Este tema de la violencia preocupa porque, como le decía anteriormente, sí se gana más visibilidad, se gana más reconocimiento, pero también la gente intolerante, las personas que no respetan la diferencia, los derechos individuales, pues cada vez se hacen mucho más visibles y no solamente pasan del discurso, sino a las agresiones físicas, y esto es algo que nos preocupa muchísimo. Y de verdad la recomendación sería educar por el respeto de la diferencia, educar para que las personas sean mucho más incluyentes y respetuosas del otro y de la otra, sin importar cómo sea, cuál su identidad de género, su raza, su etnia, su pensamiento político, lo que sea, respeto ante todo. Porque uno ha visto, por ejemplo, que la violencia contra la mujer ha incrementado enormemente, pero uno no sabe si es que ha incrementado la violencia contra la mujer o es que las mujeres por fin denuncian. Entonces hay cantidades de casos y verdaderamente casi se puede decir que la ley es corta en eso. Creo que igual también debe pasar con la ley, digamos, que protege a la comunidad LGTBIQ y que seguramente si estas personas no son, digamos, no son criminalizadas en alguna forma, pues esto no va a parar, como muchas de las cosas que ocurren en Colombia. Sí, doctora Ángela, ese es un punto muy importante. Usted ha notado algo clave, el tema de la violencia basada en género contra las mujeres. Contra nosotros también es violencia basada en género contra la población LGTBIQ, pero usted lo ha notado muy oportunamente. La violencia basada en género para las mujeres es mucho más visible, porque las mujeres ya decidieron de que eso no era un problema que pasaba en mi casa y que solamente me atendía a mí y que eso es, voy a tratar de llevar la fiesta en paz y esto no lo va a saber nadie. En los días las mujeres van y denuncian y hay unas entidades que reciben esas denuncias y eso es un avance muy grande. Con población LGTBIQ de alguna manera pasa lo mismo. En este momento, digamos que había un chiste por ahí muy terrible que decía que es que están matando homosexuales y farmacéutas y la respuesta del tipo es ¿y qué hicieron los farmacéutas para que los estén matando? O sea, la gente tiene interiorizado de que muchas de las violencias contra la población LGBTI son parte como de una especie de sanción social por ser diferentes, por romper, digamos, transgredir de pronto una norma social, pero lo importante es que ya hoy en día ejercicios como el tener políticas públicas, entidades como la gobernación del Valle del Cauca comprometidas en acompañar ese tipo de ejercicios, eso ya no queda invisible porque es que antes de eso, no es que estén pasando ahora, sino que eso antes de eso no se ha hablado y las víctimas tampoco se atrevían a denunciar y eso ya se ha avanzado y digamos que nos preocupan ese tipo de expresiones, sí, pero también reconocemos lo positivo de que haya estado en la agenda mediática, que se haya hecho un rechazo generalizado por la conducta, por ejemplo, de Bogotá, el señor alcalde de Medellín saliendo a decir, oiga, miren, tengo seis hombres homosexuales asesinados en dos meses ese tipo de ejercicios son muy importantes que se hagan porque no solamente se denuncia sino que están las instituciones ahí velando y haciendo también acompañamiento a este tipo de instituciones para que se esclarezcan. Porque eso no es solamente, digamos, que haya una sanción pues social y que la gente esté aterrada, pero pues también tienen que ser criminalizados en alguna forma para que esto sea ejemplarizante. Y es lo que pasa con la violencia contra la mujer que muchos de los violentos simplemente salen con uno o dos años, no se los castiga de verdad y yo no sé si lo mismo ocurre también con estas personas neonazis que están haciendo esto. La verdad verdadera, cruel, es que como usted lo decía con las mujeres ha sido un ejercicio muy duro de sensibilizar no solamente a las actividades de investigación sino también al cuerpo judicial a que aplique con toda severidad el peso de la ley. Pero lo más importante, en este momento se está avanzando y la Fiscalía General de la Nación tiene personal especializado para atender a estos tipos de población LGBTI. Y se espera que de verdad todas estas investigaciones lleguen a una sanción severa de que se penalice y se castigue a estas personas por este tipo de situaciones. Que no solamente sea un ejercicio que lo catifiquen como una simple riña callejera sino que haya de claro el contexto de odio, de intolerancia, de violencia basada en género contra poblaciones LGBTI y que esos agravantes incrementen las penas, a su mayor expresión. Sí, porque precisamente no es una riña callejera y es lo mismo que ha pasado también con la mujer. No es que a una mujer la agredan simplemente por lesiones personales, pero es algo más allá porque, por ejemplo, en muchos casos el compañero permanente y en esa forma así deben ser castigados. Cuando en realidad, así como pasa con ustedes, también pasa con las mujeres. Ha sido complicadísimo que verdaderamente los jueces, la fiscalía misma, la misma policía verdaderamente haga cumplir lo que dice la ley. Y eso es una de las cosas complicadas. Creo que así, pues, espero que en Colombia pronto podamos castigar a estas personas neonazis porque si no esto se volvería una epidemia. Es totalmente, va generando un imaginario de que es una población vulnerable, es una población minoritaria y como no hay el acompañamiento institucional, pueden hacer lo que les dé la gana y así no es. Para eso estamos presionando, para que el acceso a la justicia no sea la pascual en contra de las víctimas de violencia basada en género. Mujeres y poblaciones LGBTI, el peso de la ley caiga con todo el peso. Pues sí, eso es algo que sí lo debemos lograr, tanto ustedes como las mujeres. Mau, pues miremos un poquito en la parte, digamos, de la educación y del bullying y de muchas de las cosas que pasan en los colegios porque es posible también que estas personas neonazis vengan de unos ambientes, pues, muchas veces también violentos, también violentos en su familia o en alguna forma y que ellos tengan como ese tipo de venganza en contra de la sociedad, que es el mismo de los hombres que muchas veces se sienten con la necesidad de golpear a una mujer o de ejercer ese tipo de violencia. ¿Cómo sería, por ejemplo, una educación ideal para que no haya ese tipo de bullying? En la administración pública ha entrado algo con mucha fuerza que viene de un ejercicio de reflexión de hombres y es el tema de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, las masculinidades no violentas, masculinidades equitativas, irresponsables, y este concepto de masculinidades, qué bueno que ha entrado y que de verdad hiciera parte de los pensos académicos como un ejercicio no más esporádico, sino que hiciera parte de una cátedra firme, porque es que los niños y niñas desde la escuela y desde sus familias, pero desde sus escuelas, refuerzan estereotipos de violencia, de intolerancia en contra de la diferencia, la violencia contra las mujeres, ese tipo de conductas machistas que se aprenden de padre a hijo, que se refuerzan en los contextos sociales y en los entornos educativos, terminan no solamente generándole vulneraciones a las mujeres, a la población LGBTI, pero también sino a los mismos chicos que en este momento pueden estar teniendo situaciones tan complicadas, por ejemplo, que el cáncer de piel más grande que tienen en este momento son los hombres, porque se niegan a usar bloqueadores sociales, ese tipo de conductas que hacen que los hombres sean mucho más proclives a morir que las mujeres, entonces todo este tema de construcción de masculinidades, masculinidades no violentas, de nuevas masculinidades, sería clave en los entornos educativos, doctora Ángel. Claro que sí, afortunadamente eso es algo que no se ha podido dar, porque cuando, creo que en algún momento hubo una cartilla precisamente que hubo, que hizo la Unión de Ciudadanas, prácticamente esta cátedra o esta enseñanza de las nuevas masculinidades, que verdaderamente tiene mucho que ver con la ética del cuidado, porque si usted se da cuenta, las estadísticas mundiales dicen que el 95% de los asesinatos en el mundo los cometen los hombres y todavía sigue siendo así. Sí, y precisamente también hay gente que ha estudiado la ética del cuidado y dice que las mujeres cuando se encargan de los hombres, cuando ellos se encargan de los hijos, precisamente esa hormona que los hace violentos no la tienen ya más, entonces hay algo que tiene que ver con parte biológica también, pero tiene que ver también con la parte psicológica, digamos, del asunto de la violencia. Claro, los hombres que le apuesten a una paternidad mucho más responsable, yo siempre bromeo cuando hay estas capacitaciones, es que usted no ayuda en la casa porque esta casa no es suya, esta casa es de los dos, si usted tiene que compartir el cuidado de la casa, no recaer todo el tema del cuidado de la casa en manos de la esposa o de la mujer, porque eso no solamente le recarga trabajo, estadísticas dicen que las mujeres no solamente trabajan tres horas más, les cuesta mucho más trabajo conseguir ser empleadas, son discriminadas, entonces a las mujeres les cuesta mucho, mucho más trabajo no solamente jugar el doble rol de ser unas mujeres productivas, llegar a la casa donde un hombre simplemente juega el papel del privilegio del macho, del hombre, de la casa y simplemente todo el trabajo doméstico le recae en manos de la mujer. Ese tema de las nuevas masculinidades es bien importante y como lo anotamos inicialmente cuando nos convocan a este espacio y es el tema de la diversidad sexual, hombres que respeten y sean incluyentes, inclusivos con personas con orientaciones sexuales y identidades de género, eso es bien importante y claro. Pero entonces, digamos, esas políticas están en el papel, me imagino que todavía no hay una implementación real. El tema de las nuevas masculinidades es algo que está emergiendo a la esfera pública, pasa de la esfera social, académica y ya ha ido permeando, porque eso ya desde la administración anterior, por ejemplo, departamental, el programa arrancó, desde la Secretaría de la Mujer, obviamente se hacen articulaciones con Secretaría de Educación, pero no hay una política pública de orden nacional que hable, que incluya a este componente de nuevas masculinidades, de masculinidades no violentas y equitativas en los pensos académicos o que sea parte de un ejercicio del Ministerio de Educación. Pues sería muy importante porque verdaderamente nosotros sí venimos de tener una excelente gobernadora y ahora tenemos otra igualmente buena que verdaderamente el Valle que ha sido pionero logre que esto llegue a nivel nacional. Muchísimas gracias, Mau, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Ha sido una maravillosa experiencia, doctora Ángela, qué grato saludarla, felicitadas lesiones, yo amo su ecualdea, Ana Shira, en esos días estuvimos hablando de ella en clase y para adelante, gracias. Bueno, gracias, Mau, y verdaderamente pues muchas gracias por haberlo tenido en nuestro programa y mucha suerte y verdaderamente creo que tenemos que trabajar unidos para que la ética del cuidado no sea la excepción, sino sea la realidad.